Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a la Suma de los Mejores. La Suma de los Mejores es un programa orientado a la información política y administrativa y la hacemos tres periodistas, más usted, televidente, más nuestros invitados, más todo el equipo técnico del canal CNC, todos hacemos la Suma de los Mejores. A partir de hoy, con mucho gusto, información política y administrativa con este par de compañeros que tenemos acá, a quien saludamos de una vez para que vayan conociendo. Rubén Mejumea, bienvenido. Rubén Mejumea es director de Punta Punto de Vista. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Roger y Juan Carlos. Buenos días para ustedes. Muy contento de estar acá y esperando que pasemos una hora bastante agradable. Esperemos que sí. Juan Carlos Hurtado Ochoa, director de Gran Ciudad. Un saludo para usted, Roger, para Rubén y para todos nuestros televidentes, quienes nos ven en directo y nos ven también en la repetición y en las redes sociales. Un saludo para todos nuestros televidentes. Y yo soy Roger Vélez, director de Sinergia Informativa y estamos en Canal CNC. Un saludo muy especial para Jaime Castañeda, quien hace parte de este equipo. Lo mismo para Aldrin Balvin, quien va a ser... Aldrin García. Aldrin García Balvin, quien va a ser parte de este equipo, logrando que nosotros lleguemos a través de las redes sociales. Ahorita no empezamos con Facebook Live, pero siempre vamos a estar por Canal CNC, por Facebook Live, por todas las redes sociales, porque la idea es que lleguemos a todo el mundo. Yo quiero aprovechar para hacer una aclaración y es que también nos pueden ver, quienes no tengan la posibilidad de hacerlo por el Canal CNC, lo pueden hacer también por las redes sociales. Lo pueden hacer por Canal CNC Medellín.com y también por UNE, por la plataforma de UNE también se puede ver el canal. Sí, por UNE TV. Por UNE Televisión. UNE TV que está aquí, en este aparatico, es que todo hoy, muchachos, todo está aquí, tranquilamente, está digitalizado. Ustedes entran aquí a UNE TV y aquí encuentran el canal CNC. Recordemos también que la repetición es a las 10 de la noche, por favor. Sí, señor, jueves 10 de la noche. Jueves. Y domingo, no hay media de la noche. Muy bien. La repetición es domingo. Sí, señor. Bueno, al grano pues, muchachos, el primer día de clases, eso me suena a esto, a pesar de tanto tiempo de experiencia que tenemos, ¿no?, en esto de hacer periodismo. Pero me suena como al primer día de clases, que rico, contento, estrenando Pupitre, porque estamos estrenando set, ¿sí?, estamos estrenando mesa, estamos estrenando este equipo, un equipo que tiene estilo muy especial. El estilo de Rubén Mejumea, el estilo de Juan Carlos y el estilo de Roger Vélez. Vamos a empezar entonces el primer día de clase. Usted pone el tema, usted lo trae. Pero antes digamos qué significa el set. Tenemos el recinto de la Asamblea de Antioquia, para que lo enfoquemos, por favor. Tenemos también el recinto del Congreso de la República, salón elíptico. Y tenemos también, detrás mío, sale el Consejo de Medellín, el recinto del Consejo de Medellín. Son los tres escenarios donde se mueve la política local, regional y nacional. Exactamente, porque la política en nuestro país tiene que ver con estos recintos especiales. El del Congreso de la República, Asamblea Departamental. Y el Consejo. Yo creo que 32 asambleas departamentales y los consejos municipales, que son 1.103 consejos municipales, uno por cada municipio. Y cada asamblea por cada departamento, o sea, 32 departamentos. Un solo Congreso, que está conformado por Cámara de Alta Senado, Cámara Baja, Cámara de Prenta. Ahora sí, Rubén, prenda el debate. Prenda, pues, el debate usted a quién asuma lo mejor. No, a ver, esta semana se han presentado, pues, muchos temas. Se han presentado temas importantes a nivel nacional, regional y local. En lo regional tiene que ver con la no medida de aseguramiento que le otorgaron al señor Contralor del Departamento, Sergio Zuloaga Peña. Sí. Y que también cobijó a la exauditora nacional de la República, Laura Marulanda, a su hermano Willem Marulanda, quien fue el gerente del hospital La María. De una vez, una precisión de una vez. La doctora Laura Mirce Marulanda no fue beneficiada con esa decisión del juez 16 penal municipal. No le dictaron orden de captura, pero sí la llamaron. Por tanto, no. Entonces, vuelvo a dar la aclaración. Ya se presentó. El juez 16 penal municipal, con función de control de garantías, les dictó, perdón, les decretó la libertad, siguen libres. No le dictó medio aseguramiento al Contralor General de la República, a William Marulanda, el excedente. Y a dos familiares más. A Yuri Marulanda, que es la hija, una de las hermanas, perdón, y otros dos exfuncionarios del hospital La María. Pero entonces, quiero aclararles que Laura Marulanda no hizo parte, niquiera tuvo que asistir a una audiencia de legalización de captura, ni de imputación de cargos, ni de imputación de cargos, ni de imputación de cargos, y por tanto no estuvo por eso. Se presentó, o sea, ella no está vinculada. Se presentó, no la vinculó a la fiscalía, le dijo, no señora, contra usted no hay ninguna vinculación, por tanto no hubo audiencia de legalización de captura para ella. Ni de imputación de cargos, y menos entonces esta, la del beneficio de que no se le dictó medida de aseguramiento. Ahora sí, esa previsión creo que era necesaria. No, perfecto. Eso es por ahora, ¿no? Por ahora. Porque ella estará vinculada en ese proceso. ¿Eso es por ahora? Pues no muy seguro, pero con las pruebas que hay, yo creo que si la fiscalía hace su trabajo como ente acusatorio, la debe llamar. Pero yo opino lo contrario, Rubén. La debe de llamar. Si de todo ese escándalo que ha ocurrido con el Hospital La María, tal vez la persona que ha tenido todo el acervo probatorio, todas las pruebas como usted dice, ha sido ella. Y ha sido la más perjudicada porque esa situación ha incidido para que hoy no pueda ocupar cargos del orden nacional, porque ella tiene una muy buena hoja de vida, porque ella se ha demostrado con facturas y todo eso, que se practicó un procedimiento en el Hospital La María. Pero bueno, ahí usted me va a decir que es que el hermano era el gerente, entonces que eso no se ve bien. Ya es un tema más ético y real. Pero jurídicamente ya tiene prueba. Primero hay que esperar que la Procuraduría también se pronuncie porque todavía le falta, ¿no? O sea, esto todavía está empezando. Sí, esto está empezando. Ahora, yo no estoy prejuzgando, ¿no? Primero, quiero hacer esa salvedad. Pero sí pareció. No, no, no. Yo no estoy prejuzgando. Yo simplemente estoy diciendo que si la fiscalía funciona, también la tienen que llamar. Pero si la fiscalía funciona... Pero uno no llama a quien no le encuentre mérito. No, y es consecuente, porque es que precisamente lo que ustedes están diciendo tiene cada uno parte de razón. Claro, la fiscalía tiene que cumplir... Supunción. Supunción. Y si cree que ella... También la Procuraduría. Pero hablemos de la fiscalía. Si hay un indicio, una duda razonable... Estamos hablando de lo penal. Una cosa es lo penal y otra cosa es lo disciplinario. La Procuraduría se cargará de lo disciplinario. Entonces, si la Fiscalía General de la Nación cree que hay méritos suficientes para llamarla, lo hará en su momento. Sí, claro. Pero, y de hecho, todo mundo... Y ahí es donde está la media culpa de nosotros los medios de comunicación. Nosotros la vinculamos. Cuando ella se presentó estando en Bogotá, le dijo a la Fiscalía, no, contra usted no hay ninguna orden de captura. No, es que el error fue el de... El error lo tuvo el Fiscal General de la Nación, que manifestó. Muy bien. Dictamos orden de captura contra el Contralor. Sí, en la página, cierto, cierto. Exactamente. Muy bien, esto es cierto. Entonces, el que tiene que hacer la corrección es el fiscal. Es cierto, es cierto. Él lo dijo y apareció también en la página de la Fiscalía General. Que la descolgaron, después volvieron y la colgaron, la descolgaron. Que además otro... Hasta el periódico El Colombiano montó y desmontó en... Se fueron a Rubén. Hubo otra imprecisión. No debe terminar la idea de los dos. Pero lo que dice Juan Carlos Hortado es muy claro en el sentido de decir si hay suficientes elementos probatorios, se puede inferir razonablemente como lo hizo finalmente el juez 16 Penal Municipal de Control de Garantías para, repito, decidir si esa señora está o no vinculada, presuntamente, con el peculado por apropiación y el prevaricato por omisión, que fueron los dos delitos imputados. Entonces, tiene toda la razón. Eso le dio, antes de que el juez de Control de Garantías tomara la decisión, a la Fiscalía de presumir que la señora no estaba vinculada. Pero hubo otra imprecisión. Inicialmente, ojo, porque no existe lo que usted dice, los suficientes elementos probatorios porque la señora ha presentado... Desde un principio ha mostrado eso. De hecho, eso le ha afectado muchísimo para ocupar otros cargos del orden nacional. Para allá voy dejando... Pero déjeme un momentico, don Rubén. Hubo otra imprecisión también. Cuando se había dicho, no sé si fue el viernes de la semana anterior, que habían capturado al contralor Sergio Zuluaga. Sí. Y él se presentó. Voluntamente. Entonces, mire, que nosotros lo medimos y somos muy responsables porque somos ligeros y entonces revolvemos todo, confundimos un llamado para declarar a una condena, a una sentencia. Ahí hay un bache porque hay una fotografía donde presuntamente un agente policial le está dictando sus derechos al contralor. ¿Usted tiene esa foto? Sí, señor. ¿Sería muy bueno para...? ¿Hay una foto? ¿Hay una foto? ¿Sí o no? ¿No la tenemos? Hay una foto. Entonces, cuando un policía, usted le está dictando los derechos, no fue porque usted entregó, fue porque lo capturaron. Y usted sabe muy bien. Y está el audio, porque es que a mí la foto me puede decir miles de cosas. No, por eso dije presunción, parece ser. ¿Una foto con un policía puede ser una foto? Puede ser. Puede ser una foto de detección, puede ser... ¿Sabe qué pasó? Un modelo de presunción, ¿sabe qué pasó? De acuerdo con la información que se obtiene ya por fuera, es hay un ruido en medios de comunicación, entonces él corre a presentarse voluntariamente. ¿A ver qué está pasando? Va a la fiscalía, lo recibe un uniformado o dos uniformados, como se ve en la foto. ¿Pero deja la versión suya? No, sí, no, es la versión que me contaron, pues, yo no fui allá. Las fuentes suyas le dieron esa... Me dieron y tomaron la fotografía precisamente para hacerlo evidente. Lo que pasa es que detrás de ese tipo de fotografía... ¿Uno le da la vuelta como periodista? Fuera el contexto, cada quien la lee. ¿Qué tal la otra en la que sale él con las manos atrás? Diría uno que estaba esposado. Diría uno que estaba esposado, la cámara, porque eso es de video, no hay fotografía solamente, la cámara lo sigue, le hace el paneo y se da cuenta que no está esposado de lo que lleva las manos atrás. Entonces, algunos medios ponen el grito en el cielo y dicen... No, y dicen, se estaba haciendo, posó para los medios para verse esposado, cuando realmente no. Realmente, ¿qué fue lo que pasó ahí? Claro. Uno muchas veces puede ir... ¿Cuántas veces tiene usted la mano de atrás? O sea, no cada otro... Ahora el Quintation podría tener un contralor de salir con las manos esposadas. Eso antes, en vez de ayudarle, lo perjudica. Porque es lo que pidió, incluso es, por favor, no me esposo. De todas maneras, toda esa confusión informativa que se presentó, pues era obvio, porque es que cada ocho días no están capturando un contralor. Y no es una noticia nacional dictando, o por lo menos lo que sí es... No, el escándalo es maluco. Lo que sí es verdadero es que no están dictando orden de captura contra un contralor. Eso no pasa regularmente en este país por más delincuentes, senadores... Si no es la lógica. Exacto. Entonces... La reflexión que yo quiero hacer es, independientemente de lo penal y lo disciplinario, es donde queda la reputación del ente de control. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave, exactamente. Además que Antioquia no tenía esos descartos. La credibilidad del contralor. ¿Quién le crea al contralor después de esto? Independientemente de que salga avante. Vuelvo y digo... Independientemente de que no se hizo. No, no, no. Por eso. Usted puede ser una chunchurria, pero si la fiscalía lo exime y la justicia lo exime, usted no tiene ningún compromiso con la ley, pero usted sigue siendo una chunchurria. Pero a usted le queda... Pero a esa persona, independientemente de que el contralor salga avante en todo esto, donde vaya él de ahora en adelante... No le van a creer. No le van a creer como tampoco le van a creer, y que me parece injusto a Lauremil Semarulanda, a quien le acabaron su carrera jurídica por esta situación, porque si ella logra demostrar que efectivamente no cometió ningún error, ¿quién le devuelve la dignidad? Y eso nos lleva a los siguientes señores. Al mal que le hacemos nosotros, la sociedad y los medios de comunicación, a no solamente las personas que hacen parte de las esferas políticas o directivas de nuestro país, del poder público nuestro, sino a cualquier ciudadano, cualquier hijo de vecina que dicen. Cuando ya quedó esa persona marcada, porque el hecho es inocente. La decisión de la medida de aseguramiento del juez 16 Penal Municipal de Control de Garantías dice que es inocente. ¿Inocente quién? El Contralor General de Antioquia y todos los demás. Son inocentes, todavía él es inocente. ¿Parcialmente? No, es inocente. La presunción de inocencia se mantiene. ¿Se deben archivar todo ya? No, 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 no. No lo han condenado. Y aquí se le... Viene... Cuando usted dice inocente es porque no tiene nada más para investigar. No, no es inocente. Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. El debido proceso. Y dice tranquilamente allá en algún inciso... ¿Cómo se ríe aquí cuando mencionamos? No, no, no. Está bien. Está bien. En algún inciso dice que será inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sigue otra parte del proceso. Recuerden que estamos en una que se llama audiencia concentrada. De las tres que ya mencionamos, legalización de captura, la imputación de cargos y la medida de aseguramiento. Que llaman el triple combo jurídicamente por lo que a mí me está hablando. Exactamente, el triple combo dicen los otros, llaman concentrada. Concentrada. Luego viene, ojo, la audiencia de formulación de acusación. Ya ahí sí están los elementos. Ya empieza, que ya lo hace otro juez distinto, el juez de conocimiento. Y el juez de conocimiento ya entonces le va a decir a las partes. Bueno, señor, usted que está acusando fiscalía, ponga las pruebas y empieza el legato. Luego viene la audiencia oral en la que parte y contraparte. Controvertir todas las pruebas. Las pruebas y contra, las pruebas a favor. De todas maneras, hasta ahí sigue siendo inocente. E incluso, señores, en nuestro Estado Social de Derecho, incluso si el juez de conocimiento, al terminarse ya las audiencias de acusación, dice, es responsable del delito de peculado por apropiación o prevaricando por omisión, aún ahí sigue siendo inocente hasta que ya las otras instancias, porque hay posibilidades de recursos. De controvertir. No, recursos, hasta ahí no, los recursos. Está el recurso de apelación, está el de hasta llegar al de casación. Ya cuando en segunda instancia se dice, no señor, se ratifica, ahí es condenado, pierde la inocencia. Entonces, esa es nuestra realidad, Rubén. Me mira como que me extraño, pero esa es nuestra realidad, pero a eso no le gusta a la gente. No, 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 no. Me parece muy raro. Él quiere ver cadenas. No, no, pero hay una cosa que no hemos dicho aquí. Muy hábil, muy hábil el abogado Santiago Tres Palacios, quien fue el que logró que no tuviera hoy el contralor, que no estuviera privado de la libertad. Le digo, hombre, esto no representa un peligro para la sociedad, él no se va a ir de la ciudad, está dispuesto a colaborar con la justicia. Cosa distinta que no ocurrió con el exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero, las paradojas, que se duró la Corte Suprema de Justicia tres años para establecer si era o no culpable. Les parece que vamos a mensajes y cambiamos de tema, un comentario final rápido. Sí, yo voy a hacer un comentario final. No, pero es que nos faltan otros temas, el de secretario de Seguridad. No, por eso, pero sobre este, sobre ese tema, antes de irnos a mensajes, rápido. Ustedes que están tan, casi como el Papa Pachito pontificando y toda la cosa, que me parece muy bien, yo sí tengo que manifestar. O sea, nosotros pontificamos y usted no. No, desde el derecho, usted es un abogado, yo no soy abogado. Siempre tira la puñita por el lado del derecho. De todas maneras, cuando pasa una cosa de esas, como con la del contralor, obviamente yo le estoy garantizando como periodista la presunción de inocencia también, pero lastimosamente le están apareciendo muchas otras cosas que lo pueden empantanar. O sea, usted no le crea al contralor. O sea, usted no le crea al contralor. No, espere. ¿Usted no le crea al contralor? No, no, no. ¿O sí le crea? No, no, no. Yo hoy, con las pruebas que conozco, como el caso con el diploma que hizo en España de doctorado, que no está postillado, que aquí no le valió, y que el Consejo de Envigado alertó a la Asamblea para que no incurrieran en el mismo error, yo creo que cuando uno es capaz de meter un diploma como requisito raro, puede hacer lo que sea. Pero obviamente yo estoy de acuerdo con lo que dice aquí mi amigo Roger, y es que esperaremos a que un juez falle en derecho. Exactamente, muy bien. Y no estoy bien convencido o no estoy bien seguro, pero ese es otro proceso. No, ese es otro proceso, pero es que... Rubén lo que dice es que hay mucho ingrediente, hay mucho ingrediente. Estamos hablando del tema del hospital La María, este es uno, ya. Posiblemente se inicie otras audiencias concentradas de las que ya hablamos a partir de otra acusación. Eso también va en combo. Bueno, vámonos a unos mensajes y ya regresamos a la suma de los mejores. Juan Carlos Hurtado, Rubén Benjumea, Roger Vélez, nuestro equipo técnico. Los televidentes. Y ustedes, ustedes hacen parte de la suma de los mejores. Ya regresamos.